Hola gente del mundo, me alegra verlos ahí de nuevo. Empezamos un nuevo año y qué mejor forma de empezar que comentarles que voy a llevar el canal como se me canten las pelotas. Bueno, empecemos. ¿Este vídeo de qué va a tratar específicamente? En este vídeo vamos a estar respondiendo a un comentario de un miembro que no tuvo mejor idea que tirar este comentario. En este vídeo donde surgió dicho comentario, yo quería hacer que esta pelota rebote infinito y como podés ver el motor de Godot, aunque yo le ponga rebote 100%, la pelota va disminuyendo su velocidad. Entonces reboto infinito las pelotas, va haciendo cualquier cosa. Ahí es donde recibí este amable mensaje. Te quejas de Godot y es justamente como funcionan todos los motores de física realistas, tanto en Unity, Unreal o lo que sea. La bola cae porque le estás indicando en tu escena que hay una fuerza que empuja los objetos hacia abajo llamada gravedad. Al colisionar con el suelo blim blum blam 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 blam. Aquí un ejemplo de cómo funciona la física. Pero vamos, que esto lo enseñan en la primaria o algo así. Bueno, en primera instancia le respondí muy amable a este sujeto, ya que según mi experiencia el rebote cuando le seteas por uno va siempre infinito en todos los motores, porque lo estudié en la universidad, en todos lados. Ahora pasó un tiempo, digamos más o menos un mes, se me llenaron las pelotas y decidí responderle un poco más como tiene que ser. Así que vamos a ver en Unity primero cómo se comporta rebote uno. Bueno, lo que hice fue un proyecto con una pelotita que va a rebotar en una base infinitamente. El truco es agarrar un physics material y setearle básicamente quiero rebote infinito, uno, sin fricción. Y mira, o sea, ves la pelota rebota. Si querés lo podemos ver durante 10 horas y la gente se va a convencer un poco mejor que funciona como tendría que funcionar en Unity. Bueno, no sé si quedó claro o pedazo de boludingui, pero lo voy a mostrar en Godot de nuevo para que quede bien en claro la diferencia. Ahora les voy a mostrar cómo funciona en la mierda de Godot. Hago exactamente lo mismo, propiedad de rebote uno, fricción cero y va a rebotar el objeto contra el suelo. Pero mira, por ahora parece bien, pero vas a ir viendo que va comiendo hasta quedar completamente anulado el movimiento. Voy a hacer zoom para que lo veas bien. Bueno, con toda esta evidencia y citando tu propia frase que dijiste en el comentario, esto lo enseñan en los libros de primaria, me parece que vas a tener que agarrar los libros de primaria y metértelos bien en el orto nuevamente porque estabas completamente equivocado. Bueno, gente del mundo, espero que hayan disfrutado de este vídeo. Vamos a estar viendo un montón de este tipo de vídeos, comparaciones, recreaciones que a mí se me van a cantar las bolas a hacer. Ya no voy a hacer según pedido, voy a hacer lo que a mí me divierta. Y dentro de esto espero que los ardidos y los haters se desuscriban porque les voy a dar con todo. Si hay errores en Godot les voy a dar con todo, así que nos seguimos sintonizando. Comenten abajo, barden al motor, denle con todo. Nos seguimos viendo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!